Y te cogió la creación perfecta. Con Jorge Junior. Se levantaron los titanes, papi. Batule DJ. Directamente desde el hotel. Chau. Hierro. Ahora tú verás. Caillero. H.U. Ahora la mano sabe que sigo siendo necesario. Que sigo dando palo pa' que se acabe el comentario. Pero yo voy a seguir con el día a día. Sin importarme lo que hablen. Sin importarme lo que digan. Ahora la mano sabe quiénes son los tipos. ¿Quién eres tú? Si a ti me te conoce mi hijo. Y ahora llora que el agua no es pa' mí. Y ahora lo que sigan pa' pasarle por la vida. Y ahora caída que sube. Y ahora caída que baja. 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 Pero a la vaga saben quiénes son los tipos. ¿Quién es quién eres tú? Si alguien te conoce, mi hijo. Y ahora es hora que el agua corre. Ay, ahora es hora. Esa es lo que siga, va a pasarle por arriba. Para caer, para caer, para caer, para caer. Ahora estoy en mi momento. La vaga ya no está pasando. Para caer, para caer, para caer, para caer. Ahora estoy en mi momento. La vaga ya no está pasando. Mira, la vaga ya no está. Pa que tú le enfoques foco. Ay, pa que te le hagas loco. Ay, sabes cómo te la ganas. Trabajando poco a poco. Como que él siente lo que digo. Que escucha lo que digo. Papito, quedateme sentada. Es que la vaga despida, y como el testigo. Aquí no te veo. Para caer, para caer, para caer, para caer, para caer. Ahora estoy en mi momento. La vaga ya no está pasando. Para la carilla que sube, para la carilla que baja No ahora estoy en tu momento, la buena llave de esta puerta Se está comentando, que es terrible lo que estoy formando Llegaron los dichos, los mundo bajando, para los que no están, que se están colando Con esta te demuestro que sigo amando, me sigan hablando que están inflando Y ahora les voy a enseñar, cómo se maneja el pacto Y ahora mi Cuba sabe que sigo siendo necesario, que sigo dando palo, pa' que se acabe comentar. Pero yo voy a seguir con el día a día, sin importarme lo que hablen, sin importarme lo que digan. Aunque comenten, aunque hablen por ahí, lo que digas tú, no me importa a mí, aunque comenten. Aunque hablen por ahí, lo que digas tú, no me importa a mí, que sigas siendo el me lo cortes. Vamos arriba. Lo que digas tú, no me importa a mí, que si te veo por la cara, que si te veo por ahí. Lo que digas tú, no me importa a mí, lo que digas tú. Que si jojito ya no anda en un ninsan, que anda en un Audi por ahí. Lo que digas tú, que la creación perfecta no está allá, que está aquí. Lo que digas tú, caballero no me quemen, déjenme vivir. Lo que digas tú, Cupido Batulek, háblale de mí. Ahí, mano pa' arriba, tú. Lo que digas tú, no me importa a mí. Oye, que uno tiene de Chamberlain, el otro tiene de Pirulín. Domingo de Rintintín. Domingo de Rintintín. Mira, recuerda que fueron, la creación perfecta, pa' donde viene de los cuadros. Batule, DJ Cupido, pa' que bailes un rato. No te tires, no te mandes, muchachos, pa' que no pases un más rato. Tú sabes. SUBTITLES Gracias por ver el video.